¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Jeje! ¿Qué VJ777? ¿Cómo se estés? No, todavía no. Jejeje. Si estuvieses grabando me lo creería. Eh, estoy grabando. Ya está grabado. Bueno, este hombre no se cree que esté grabando, pero bueno. No te preocupes que luego lo verás cuando esté subido a Youtube. Pues te lo jodo. Jejeje. No, a ver, serio, estás grabando. Serio. Serio. A ver, este juego es random. Uy, que moro. Obviamente es un free to play. Jejeje. Es una época de los free to play. Así que venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. Joder. ¡Ponele huevo! ¡Ponele huevo! Intensidad, señores, señores, señores. Intensidad, hombre. Va, 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 va. ¿A qué? Vaya mierda de armas se compra alguna gente. Gastar el dinero para eso. Por dios. Si le gastas el dinero, cómprate un arma buena. No una mierda. Cool. Este chetao, chaval. Este gastó aquí la pasta que le ha dado sus padres en dos meses. Madre mía. Madre mía. Puta vida, campero de mierda. Hostia, estás en el otro equipo. Ah, no, estás en este. Vamos, 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 señoras. Vistos inesperados, como siempre. Es imposible ponerse en esta casa a grabar y que no venga ninguna visita. No grabo, no viene nadie. Me pongo a grabar, viene todo, digo. Tengo esa suerte, pero... ¿Qué la vamos a hacer? Ah, que sí. Ah, que sí. ¡Vámonos! Ah, hay una torreta por el otro lado, eh. Así que ten cuidado. A mí es que directamente no me graba el juego. Joder, ¿por qué no lo tienes puesto en escritorio? Yo estoy grabando el escritorio, en realidad. ¿Cómo que no lo tengo puesto en escritorio? Luego te digo. Ahora estoy grabando. Puto sniper. Vale arma cheta que lleva este pavo, colega. Venga, 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 hay que ejercer el poder sobre estos noobs. Me ha tirado una especie de granada de veneno o algo así. El... El pavo este lleva... Una chetao arma? En serio. Yo si le mato, no dudo en pillarla. Bueno, es más. La primera arma que da en el suelo la voy a coger. Oh, el chetao este randullón es rosa. Ja, ja, ja. Sí, ese es el que mete pasta. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuántas pasas se mete? Y yo... No creo que se meta en menos de 100 euros al mes. A ver si pese a ir cheto lo puedo trolear. Y me lo puedo saltar al tío este. Vale, por esta valla ni puedo saltar. Pero por aquí sí, por aquí sí hay otro cheto. Hay dos. No me jodas. Sí. Eso no me lo esperaba yo. Pero es que si yo también gano, joder. Ya. Si te atensas 20 con el cheto ese, pues... Es que ya te dije. Esto es un free to play, pay to win. Puto chetao. Si pagas una millonada te dan uno un poco malillo. Luego tienes que pagar otra millonada para hacerte uno mejor. Lo peor es que este chaval estará en casa todo contento pensando que es bueno. Hombre, como todos. Lo que es, es un puto viciado. Nada más, hombre. Nada más. Pa-li-sa-ca. Míralo, míralo. Es que mira cuánto debe de pagar este pavo. En serio. Por si no pensarlo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, muchachos. Una mala partida, la verdad. Pero es que estamos muy chetos. Venga.